El Sombrero Mis amigos no querían darse cuenta Se creían que era alguno de mis dramas Tocaba en autopista y la creían No podía quejarme de nada Bajos monos, carna débil Quizás soy lo que menos necesita Se fue dejando un rastro de confeti La luz del garaje encendía El misterio dura más que la certeza Y esos días yo bebía la demasión Si has sido solo pura coincidencia Te invito a un trago Bajos monos, carna débil Ejércitos de rock rompiendo filas Se fue dejando un rastro de confeti Ponte rando, ponte sexy Ponte sexy Supongo que ahora duermes calentita Dos tres de la mañana a los martes La luz del garaje encendía 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 La luz del garaje encendía